El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero antes de empezar a hablar de esta patología, vamos a recordar cómo es que empieza nuestra digestión. Para que nuestro organismo pueda aprovechar los nutrientes, tenemos que seguir varios pasos. Y todo empieza en la boca. Cuando ingresan los alimentos a nuestra boca, nuestros dientes se encargan de triturar estos alimentos y de mezclarlos con la saliva. Una vez que estos alimentos estén bien triturados y bien mezcladitos con la saliva, procedemos a ingerirlos. A esos alimentos que ingerimos se le conoce como bolo alimenticio. De la boca pasa la faringe, que es un tubo corto, y de la faringe pasa el esófago. El esófago es un tubo muscular que mide aproximadamente entre 20 a 25 centímetros, el cual se va a encargar de transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Esa va a ser la función del esófago. Pero al finalizar el esófago va a haber un anillito, el cual se le conoce como esfínter esofágico inferior, el cual se va a abrir para que el alimento, el bolo alimenticio, pase hacia el estómago. Y este esfínter o este anillito se tiene que cerrar para que cuando el estómago empiece a triturar los alimentos, estos alimentos no regresen. Entonces, esa es la forma en la que empieza nuestra digestión. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay reflujo? Normalmente podemos tener un poquito de reflujo. O sea, pueden pasar el ácido del estómago hacia el esófago. Sobre todo esto ocurre después de ingerir los alimentos, pero no nos dan ningún síntoma. Y sobre todo no ocurren durante la noche. Pero cuando este reflujo es muy frecuente y dura más tiempo, ya nos van a comenzar a, ya vamos a comenzar a presentar algunas molestias. Y si es que ya se presentan síntomas, a esto lo vamos a llamar enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas frecuentes? Van a ser dos fundamentalmente. El primero va a ser una sensación de ardor, quemazón en el pecho. Y el segundo vamos a sentir, vamos a sentir como los alimentos o algo muy agrio o ácido sube a través del pecho y a veces llega hasta la boca. Esos van a ser los dos síntomas más frecuentes en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero también van a haber otros síntomas menos frecuentes como un dolor de pecho. A veces lo confundimos con un dolor tipo infarto. Puede haber también dificultad para ingerir los alimentos. Vamos a sentir que los alimentos se nos quedan o que pasan con gran dificultad a través del esófago. Y si es que este reflujo sobre todo se presenta en la noche, los pacientes pueden tener una tos crónica. Van al otorrino, al otorrino, al laryngólogo, les evalúa, les examina, les da tratamiento, pero no mejoran por completo y dura por mucho tiempo. Y ese podría ser un signo de reflujo gastroesofágico porque el ácido del estómago puede subir y mantener siempre inflamada a la garganta. Una laryngitis, como ya lo hemos mencionado. Además, de repente un adulto comienza a presentar síntomas de asma, ¿no? Bien raro. Si de niño no tuvo asma y ahora de adulto que desarrolle asma, de repente podría ser reflujo gastroesofágico. O ya una persona que había controlado bien sus síntomas de asma, nuevamente los presenta o empeoran sus síntomas de asma. Eso también podría ser relacionado con el reflujo gastroesofágico. Y si es que el reflujo, como lo había mencionado, se presenta en la noche, van a tener alteración del sueño. Pero, ¿qué es lo que va a causar el reflujo gastroesofágico? Como les había mencionado, al finalizar el esófago hay un anillo. Ese es el anillo o llamado esfínter esofágico inferior, que cuando ya los alimentos pasaron al estómago, este anillito se debe mantener cerrado. Pero hay situaciones en las que este anillito pierde fuerza, se queda entreabierto. Entonces, cuando el estómago empieza a triturar los alimentos, comienza a comprimirlos, se incrementa la presión dentro del estómago. Entonces, los alimentos van a tratar de escapar por alguna parte. Y como este anillito está medio débil, la presión del estómago es mayor, vence la fuerza del anillito y regresa a la comida. Pero no regresa sola, regresa con el ácido del estómago. Generalmente, la debilidad de este anillito es la causa principal del reflujo gastroesofágico. Pero también podemos tener un anillito fuerte. Pero si es que se incrementa demasiado la presión dentro del estómago, también esa podría ser otra causa del reflujo. Pero, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? ¿Qué personas pueden sufrir con mayor frecuencia el reflujo gastroesofágico? Y aquí tenemos a la cabeza la obesidad. ¿Por qué la obesidad podría provocar reflujo gastroesofágico? Miren, cuando el estómago está triturando los alimentos, la compresión del estómago ya provoca una presión dentro del estómago, la cual es fuerte. Pero cuando nosotros tenemos obesidad, la grasita no solo se nos acumula debajo de la piel, ¿no? La papada, los rollitos, sino esta grasita también se acumula dentro de la cavidad abdominal. Y es un lugar en donde no debería haber gran cantidad de grasa, pero en la obesidad existe. Entonces, esa grasa intraabdominal comienza a ejercer una fuerza externa sobre el estómago. Entonces, dentro del estómago no solo va a estar la presión por la contracción del estómago, sino por una fuerza externa que comprime al estómago, incrementa la presión dentro del estómago y esa presión le gana en fuerza al anillito inferior del estófago y se produce el reflujo. Ahora, seguramente muchos tienen una endoscopía y en algún momento les han dicho tienen una hernia yatal. Esto puede incrementar el riesgo de desarrollar reflujo. ¿En qué consiste esto? Cuando hablamos los médicos de hernia, nos referimos a que un órgano, a través de un orificio, se introduce hacia otra cavidad. Por ejemplo, en esta imagen vemos a un músculo. Este músculo se llama diafragma. Este diafragma se encarga de separar el tórax del abdomen. Hacia la parte superior está el tórax y hacia la parte inferior el abdomen. Este diafragma tiene un orificio a través del cual ingresa el esófago. Pero muchas veces el estómago se introduce a través de este orificio y se mete un poquito hacia el tórax. Entonces, el anillito inferior del esófago va a perder su fuerza porque el diafragma de alguna forma le ayuda a tener fuerza para mantenerse cerrado. Entonces, como ya no va a tener el apoyo del diafragma, esto condiciona mayor riesgo a que el ácido del estómago retorne hacia el esófago. El embarazo también es un factor de riesgo porque el bebé a medida, el feto a medida que va creciendo, el útero crece y eso va a ir comprimiendo al estómago. Entonces, esa compresión hacia el estómago va a incrementar de igual forma que la obesidad, la presión dentro del estómago, lo cual vence el anillito y va a haber reflujo. El retraso, el vaciamiento estomacal, cuando comemos gran cantidad de alimentos, esa gran cantidad de alimentos también se va a reflejar con mayor presión dentro del estómago, lo cual condiciona reflujo. El fumar, el comer alimentos grasos, frituras, chocolate, alcohol y café ejercen una propiedad sobre el esfínter esofágico inferior. O sea, ¿qué es lo que le hacen al anillito inferior del esófago? Las grasas, el chocolate, el alcohol, el tabaco. ¿Qué es lo que le hacen? Lo debilitan. Cuando comemos en exceso grasas, chocolate, alcohol, o fumamos o café, estas sustancias debilitan ese anillito. Entonces, en lugar de cerrarse con fuerza, se queda entreabierto. Y cuando el estómago empieza a triturar los alimentos, como este anillito no está bien cerrado, va a haber un retorno de los alimentos junto con el ácido. ¿Hay algunos alimentos que también pueden incrementar el riesgo de reflujo? Sí. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Generalmente hacemos el diagnóstico haciendo algunas preguntas a los pacientes. Si es que tienen estos síntomas típicos de ardor detrás del pecho, sensación de reflujo, que se presentan en la madrugada, que los despiertan. Generalmente el diagnóstico es solo con la evaluación de algunos signos y síntomas que nos cuentan los pacientes. Hay algunas veces en las que tenemos que hacer una endoscopía, una piachimetría o una manometría para llegar al diagnóstico. Sobre todo cuando los pacientes presentan síntomas pero que no son típicos del reflujo. Como por ejemplo que tienen una tos, una tos crónica. No sienten que algo sube quemando, no les arde detrás del pecho, sino como una tos crónica. Entonces ante ese caso si tenemos alguna duda le hacemos la endoscopía para evaluar si es que hay alguna lesión que sea compatible, algún grado de inflamación en el esófago que sea compatible con el reflujo. También hay otras pruebas más complejas, se le llama piachimetría. ¿En qué consiste esta prueba? Se le introduce al paciente una sondita por la nariz que va hasta la parte inferior del esófago y allí controla el pH. ¿Qué es el pH? Nos indica qué tan la acidez o alcalinidad de alguna zona. Entonces el esófago no debe soportar una gran acidez en situaciones normales. Pero si es que hay un reflujo del ácido del estómago, esta sondita va a detectar un pH ácido. Entonces de esa forma podemos llegar a un diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando dudamos de que el paciente tenga esta enfermedad. También podemos hacer endoscopía en personas que tengan algún factor de riesgo. De repente si ya tiene más de 40 años, si es que ha tenido familiares con cáncer de esófago, si es que además está perdiendo peso o a pesar del tratamiento el paciente no mejora. En esas situaciones también podemos solicitar una endoscopía para asegurarnos que no haya nada malo en el esófago o nada maligno. Pero si es que tenemos el reflujo por mucho tiempo, podemos tener ciertas complicaciones. Cuando hablamos hace algunos ya meses sobre la gastritis y la inflamación del estómago, les había mencionado que el estómago libera ácido para digerir los alimentos, pero que también produce un moquito espeso. Un moco espeso que lo recubre por dentro y lo protege con un escudo de su propio ácido. Lamentablemente nuestro esófago no produce ese moquito protector. Entonces, cuando el esófago recibe el ácido del estómago, no hay nada que lo proteja. Entonces, este ácido, si es que dura mucho tiempo, puede comenzar a provocar inflamación en la parte inferior del esófago. Y muchas veces provoca erosiones. Las erosiones son pequeñas heriditas, como podemos verlas acá en esta primera imagen. E incluso con el tiempo se pueden formar úlceras. Y claro, los síntomas del paciente van a ser mayores. Pero si es que este reflujo dura por muchos años, 10, 15 años, como el esófago está que sufre demasiada inflamación, el esófago tiende a protegerse. ¿Y cómo se protege? Cambiando de forma a otras formas más resistentes para que soporten ese ácido. Y cuando ya el esófago cambia de forma, ya puede cambiar a unas lesiones premalignas llamadas esófago de Barrett. Entonces, en algunos pacientes sí tenemos que hacer una endoscopía para ver si es que ya está presentando estos cambios premalignos. El tratamiento fundamentalmente es médico. ¿A qué nos referimos? Es que les administramos medicamentos que disminuyan la acidez, que desinflamen la parte inferior del esófago y el paciente se sienta bien. La mayoría de los pacientes solucionamos sus síntomas, solucionamos sus problemas con pastillas. Hay muy pocos pacientes que a pesar de seguir un tratamiento adecuado, no mejoran los síntomas. Solo en ese pequeño grupo de pacientes tenemos que hacer algún tratamiento endoscópico y quirúrgico para evitar el reflujo gastroesofágico. Pero solo cuando falla el tratamiento médico. Siempre, siempre debemos intentar controlar los signos y síntomas con el tratamiento menos invasivo. O sea, si podemos solucionar los problemas con pastillas, muy bien. En caso de que no haya una respuesta adecuada, sí ya tenemos que cambiar algún tratamiento endoscópico o quirúrgico. La técnica más común es la fundoplicatura, en la que envolvemos la parte superior del estómago sobre la parte inferior del esófago, para incrementar la presión de ese anillito y no regrese el ácido ni los alimentos. Pero cuando damos nosotros pastillas, digamos, les quitamos los síntomas, disminuimos la inflamación, pero no estamos atacando la causa. Entonces, el paciente que si bien va a tomar los medicamentos, tienen que hacer cambios de su estilo de vida. Porque si no, una vez que dejemos de tomar las pastillas, los síntomas pueden volver. Entonces, tenemos que recordar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas que desencadenan la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Uno de ellos es la obesidad. Entonces, a medida que van tomando los medicamentos para el reflujo, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Si la causa del reflujo en este caso fue la obesidad, entonces tenemos que plantearnos con el paciente la pérdida de peso, para que una vez que dejemos el tratamiento, no vuelvan a presentarse los síntomas. Hay que evitar fumar. Si es que hay reflujo en las noches, tenemos que elevar la cabecera de la cama. O sea, digamos que esta sea la cama, aquí ponga la cabecita el paciente y acá sus pies. Entonces, debajo de las patitas de la cama tenemos que poner unos taquitos de al menos 15 centímetros para que la cabeza se mantenga arriba y los pies abajo. Esto tenemos que lograr para evitar que durante la noche el ácido del estómago retorne y de esa forma podemos evitar que siga desarrollándose el reflujo gastroesofágico. Hay algunos pacientes que me dicen, doctora, no puedo elevar la cabecera, bueno, no puedo poner un taquito debajo de las patitas de la cabecera de la cama. De repente puedo dormir con mayor cantidad de almohadas. No, eso no soluciona el problema del reflujo. Más bien a los pacientes les provoca un dolor en el cuello, un dolor cervical. Entonces, colocarse más almohadas no contribuye para evitar el reflujo gastroesofágico. Hay que tener en cuenta que después de ingerir los alimentos tenemos que estar en una posición vertical por al menos de dos o tres horas, que es en el tiempo en el que más del 50 por ciento del contenido del estómago ya pasó hacia el intestino. Entonces, si nos mantenemos en posición vertical, sea sentados o parados, la gravedad nos ayuda a mantener los alimentos abajo. Pero si yo como e inmediatamente me voy a recostar a ver televisión o a dormir, la gravedad no me va a ayudar. Y como mi estómago va a estar lleno de comida, va a haber gran presión dentro del estómago, entonces esa presión, como ya lo hemos hablado, vence la fuerza del anillito y regresa el ácido con los alimentos. Y el reflujo no va a mejorar. Hay que comer lentamente, masticar bien los alimentos y hay que evitar los alimentos y bebidas que produzcan reflujo. Como ya lo hemos dicho, exceso de grasas, chocolate, licor, café, lastimosamente, pero si es que sufrimos de reflujo, es mejor evitar esos alimentos. Ah, y otra indicación, que debemos evitar de usar ropa ajustada al momento de ingerir los alimentos. Muchas veces, con la idea de tener una cinturita así, nos ponemos faja o ropa muy ajustada. Entonces, de repente no somos obesos, pero esa faja o ropa ajustada va a comprimir al estómago. Entonces, cuando comemos, el estómago se va a llenar, pero además que va a haber una fuerza externa, la presión dentro del estómago va a ser alta y eso va a provocar que haya reflujo esofágico. Entonces, una recomendación es, a la hora de comer los alimentos, tenemos que usar ropa suelta. Muy bien, muchas gracias.